Lectura espiritual para el miércoles de ceniza De la carta de San Clemente I, Papa, a los Corintios Fijémonos atentamente en la sangre de Cristo y démonos cuenta de cuán valiosa es a los ojos del Dios y Padre Suyo ya que, derramada por nuestra salvación ofreció a todo el mundo la gracia de la conversión Recorramos todas las etapas de la historia y veremos cómo, en cualquier época el Señor ha concedido oportunidad de arrepentirse a todos los que han querido convertirse a Él Noé predicó la penitencia y los que le hicieron caso se salvaron Jonás anunció la destrucción a los ninivitas pero ellos, haciendo penitencia de sus pecados aplacaron la ira de Dios con sus plegarias y alcanzaron la salvación a pesar de que no pertenecían al pueblo de Dios Los ministros de la gracia divina inspirados por el Espíritu Santo El mismo Señor de todas las cosas habló también de la conversión avalando sus palabras con juramento Por mi vida, dice el Señor No me complazco en la muerte del pecador sino en que cambie de conducta Añadiendo además aquellas palabras tan conocidas Cesad de obrar mal, casa de Israel Di a los hijos de mi pueblo Aunque vuestros pecados lleguen hasta el cielo Aunque sean como la grana y rojos como escarlata Si os convertís a mí de todo corazón y decís Padre os escucharé como a mi pueblo santo que sois Queriendo pues que todos los que Él ama se beneficien de la conversión confirmó aquella sentencia con su voluntad omnipotente Sometámonos pues a su espléndida y gloriosa voluntad e implorando humildemente su misericordia y benignidad Refugiémonos en su clemencia Abandonando las obras vanas las riñas y la envidia cosas que llevan a la muerte Seamos pues hermanos humildes de espíritu Abandonemos toda soberbia y altanería Toda insensatez Y pongamos por obra lo que está escrito Pues dice el Espíritu Santo No se gloríe el sabio de su sabiduría No se gloríe el fuerte de su fortaleza No se gloríe el rico de su riqueza Quien se gloríe Que se gloríe en el Señor Buscándolo a Él Y obrando el derecho y la justicia Recordando sobre todo Las palabras del Señor Jesús Con las que enseña la equidad Y la bondad En efecto Él dijo Sed misericordiosos Y alcanzaréis misericordia Perdonad Y seréis perdonados Como vosotros hagáis Así se os hará a vosotros Dad y se os dará No juzguéis Y no seréis juzgados En la medida en que seáis benignos Experimentaréis la benignidad Con la medida con que midáis Se os medirá a vosotros Ajustemos nuestra conducta A estos mandatos Y así Obedeciendo a sus palabras Comportémonos siempre Con toda humildad Dice en efecto La palabra de Dios En ese pondré mis ojos En el humilde Y el abatido Que se estremece Ante mis palabras De este modo Imitando las obras De tantos otros Grandes e ilustres Corramos de nuevo Hacia la meta Que se nos ha propuesto Desde el principio Y que es la paz No perdamos de vista Al que es Padre Y Creador De todo el mundo Y tengamos puesta Nuestra esperanza En la munificencia Y exuberancia Del don de la paz Que nos ofrece